He oído algo sobre un asesinato Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Murderer En el capítulo pasado teníamos que salir de acá de este lugar, de este museo y ahora estamos llegando a la salida y ya casi estamos listos ¿Has oído lo que ha dicho ese tipo? ¿Qué tipo? Acaba de ocurrir algo terrible en San Benetit Ah, ¿Qué pasó? ¿La iglesia? ¿Algo pasó en la iglesia? ¿Qué pasó en la iglesia? ¿A qué vienen esas prisas? ¿A dónde vais? O sea, acabamos de escuchar que van que van todos a la iglesia supongo que tenemos que ir a la iglesia nosotros ahora Ok, estamos en la iglesia ¿Qué carajo está pasando en la iglesia? Policias y criminales se acostumbran a las luces rojas y azules Ajá Pero aún así, a veces consiguen el arte, la sangre Te hacen pensar que esta vez podría tratarse de algo personal Personal Ok Esto me huele a cara de que es algo personal El tipo está como modelo ahí como que Yeah, bitches I'm super cool Gracias a Dios que estás bien No Ajá Para Mierda Estúpida Joy Es buscada por la policía y que va a hacer se va a meter en la cuna de los policías Teniente Estaba en la escalera lateral Dice que conoce al cura ¿Y el padre Macaulay? ¿Está bien? Métela en el coche, la interrogaré yo Y recordadle a Broyles que la puerta no se vigila sola Sí, señor Es una pregunta muy sencilla No te pases Eh, ¿alguien ha dado con Baxter? No Hemos ido a comisaría y a su casa ¿Desapareció Baxter? Aquí huele a gato encerrado Ajá Dime, ¿alguna vez habías visto algo así? En parte parece Un maldito acertijo Yo diría que todo parece Obra de un loco Obra de un loco Tengo que llegar hasta la escena del crimen Antes de que se lleven las pruebas Ok Las pruebas cada vez apuntan más Empezar investigación, ok Las pruebas cada vez apuntan más y más Las puertas están cerradas ahí Apuntan cada vez más y más a Baxter Ah, fuck Putos demonios, ok ¿Dónde tengo que llegar? ¿Puedo teletransportarme abajo? Oh, fuck, que se me caigo Ok, casi muero Ah, tengo que llegar allá Pero creo que puedo llegar por arriba, ¿no? Ok, las pruebas cada vez apuntan más y más a Baxter Está teniendo actitudes demasiado sospechosas Como para que él no sea Al menos, no sé si sea el asesino Pero al menos No debe ser tan inocente A ver Voy a arriesgarme a hacer algo aquí Medio yoliesco ¿Dónde están los demonios? Están allá, ok Voy a bajar aquí Y, según no recuerdo mal Era por acá Ah, o por acá Creo que ya pasamos la zona de los demonios Creo que me pasé en los demonios Ok, ¿qué? Ah, ok Estoy haciendo todo muy bien No sé, no, como que No confío en Baxter Pero... Como que es muy obvio que es él Así que me imagino que no es el asesino Me imagino que debe ser... ¿Puedes avanzar para allá, por favor? Me imagino que es como un... No sé... Me imagino que es malo Pero no debe ser el principal asesino Porque es muy obvio Sería muy obvio No sé qué piensan ustedes Pero eso es lo que pienso yo ¿Qué pasó aquí? Ok Fuck, tengo algo en la... ¿Quién será? Oh... Es la tipa ¿Que ella no estaba en... ¿En otro lado? Averigua... Si Iris está a salvo Eh, obviamente no está a salvo Está muerta Investiga la escena del crimen del patio Ok, investiguemos A ver, ¿Cómo murió Iris? Murió aplastada Eh... Ventana rota Accidental Suicidio No, no creo que haya sido suicidio Piedra... Piedra de estatua Y... Murió aplastada Ya puse eso Muerte accidental No, suicidio No Arma... No alcanzo a leer Improvisada Yo creo, ¿no? Fue la única sobreviviente del asesino Y pum La mató Ok, al parecer nadie escapa del asesino Fuerza bruta Ok ¿Cuántas pistas quedan? Bueno, lo bueno es que las pistas están señaladas abajo así que no es tan difícil de encontrar Así que... Esto va a ser rápido ¿Qué más dice? Impacto aplastante Ok Creo que ya es bastante obvio que pasó Creo que... Bueno, la verdad no sé A ver Falta la última pista Ah, no, quedan... Quedan... Ah, aquí hay otra ¿Inpeccionar? ¿Por qué no se inspecciona? ¡Inpeccionote! Ok Pesada Ok, las pistas no son muy buenas A ver Me queda una para acá Tengo dos pistas Acá me falta una Hecho pedazos Ok, creo que ya podemos concluir la investigación Uh oh La aplastó con... Ay No Au Pobre Iris Ok, que horrible forma de que te maten En el hospital tenía que estar Ahí está No te aferres demasiado a lo que te mantiene aquí Oh No lo olvides Esto no ha sido culpa tuya Lo sé Lo siento Ay, se salvó una vez del asesino Para caer en manos del asesino otra vez Malo, malo, malo eso está Malo, malo, malo ¿Qué más ha hecho aquí? Tengo que llegar allá arriba Dice Investiga la escena del crimen del patio Ok, lo hicimos ¿Cuál es el siguiente objetivo? Sigue la pista del asesino en el piso de arriba Ok, ¿cómo carajo llego arriba? ¿Por allá? Poseer... no, no creo que me sirva poseerlo Por acá, ¿no? Ok, tenemos que llegar arriba para investigar Por... cómo... o sea, cómo pasó lo de arriba Porque la tipa cayó nomás Pero no sabemos cómo cayó Y llegamos Ok, hay manos flotando ahí Wow ¿Por qué hay tanto muerto? Joder ¿Puedes seguir el rastro de las... Ok, hay que buscar pistas para saber qué carajo pasó acá Revelar WTF, ¿están bailando estos tipos? A ver, ¿qué está haciendo Iris? Caer, obviamente Está asustada La respuesta, tranquila Y necesita ayuda parece, ¿no? Al parecer Iris... Iris tropezó con un grupo de gente mientras intentaba escapar Ok Ok, entonces hay que buscar más pistas Pero ya... O sea, ¿el asesino asesino a todos? O sea, literal, ¿una sola persona mató tantas personas? Vencido A ver, ¿cuántas pistas puede haber acá? Bueno, lo bueno es que están señaladas ya en el suelo Así que no es como muy difícil encontrarlas Destrozado A ver, tenemos tres Y nos falta poseer para que... Influenciar ¿Qué podría hacerle reflexionar sobre... Por qué los mató el asesino? Iris huye Cristales rotos Víctima lanzada ¿Puede ser eso? ¡Ah, demonios! Ok, entonces supongo que irí huyendo Se ha quedado callada Ah, ok, tengo que hacerlo de nuevo, perdón ¡Ahora sí! ¡High five! La que se escapó No a por nosotros Ah, ok Ok, entonces obviamente El asesino solo se topó con esta pobre gente Y los mató O sea, no los... No los mató con premeditación Solo los mató porque estaban ahí Ok, acá hay otra pista Vía de escape Ok, no sé si valga la pena seguir buscando pistas Porque ya sabemos lo que pasó O sea, la tipa nos acaba de decir Así que creo que con seis pistas vamos a concluir esto Venga, saquemos una foto de todos antes de pasar al baquete ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No pasa nada? Tienes que ir con más cuidado Él... está aquí Y ahí todos se fueron al carajo Es mejor que retrocedas Wow, ok Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Wow Wow No No, este crimen no es igual El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte No A ver si hay más pruebas en el cuarto de Joy ¿El cuarto de Joy? El cuarto de Joy, si mal no recuerdo estaba arriba, ¿no? A ver estoy un poco perdido Ya habíamos estado acá antes Pero no recuerdo dónde estaba el cuarto de Joy Por el ascensor A ver, cuarto de Joy, cuarto de Joy ¿Dónde está el cuarto de Joy? ¿Por acá? Esto es un baño Dudo que sea el cuarto de Joy Ah, esto es un comedor Un baño, otro baño ¿Dónde está el cuarto de Joy? No recuerdo bien dónde estaba el ático, ¿no? Creo que por acá era Sí, este era el cuarto de Joy ¡Oh, no! ¡Oh, el padre! ¡Oh, se murió el padre! ¿Con qué cara se lo voy a decir a la chica? ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Y por qué mató al padre? A ver, concentrarme No alcancé a leer ¿De dónde viene ese ruido? A ver, no escuché bien Ah, demonios, ok ¿Herida? Estoy adivinando porque no escuché Ah, ok Murió intentando proteger a Iris Oh Eso no será ningún consuelo para Joy Hostia Ok, ya podemos concluir la investigación ¿Qué hacía aquel asesino? Ah, ok, tenemos que buscar qué hacía aquel asesino Necesitamos 15 pistas para eso Pero asumo que no tenemos que encontrar todas las pistas Porque si encontramos las pistas fundamentales Nos ahorramos un montón de tiempo estar buscando pistas Así que vamos a buscar las principales nada más A ver, ¿qué hacía el asesino? Ignorar, cegado, mirar, mirar Y esconderse, no se estaba escondiendo, estaba descubierto Estaba en medio de la sala, así como Hola, ¿qué haces? Mírenme Ok, estaba buscando una foto Creo que era esta la foto Recién dije que teníamos que buscar 15 pistas Leí mal, solo son 5 pistas Hay un gato acá Espantado Residuo, residuo de un gato Pufando Ok, algo espantado del gato Que creo que obviamente el asesino, ¿no? A ver, ya me queda solo una pista Y no sé dónde carajo está A ver, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá ¿Dónde está la pista? Ok, el tipo estaba buscando algo No sé si técnicamente sea parte de la investigación esta zona A ver, creo que esta es una... No, eso no es A ver... Ah, no, acá no necesito estar Ok, hay algo en esta habitación que no estoy encontrando Ah... Demonios Voy a ver si puedo concluir la investigación con las pistas que tengo ¿Qué hizo el asesino? Eh... Asesino interrumpido Muerte del padre McCain Ok Y... Otros pedazos... Ok Puede que al principio no hagáis buenas migas Porque es algo arisca Pero seguro que la habitación te gusta y con el tiempo os llevaréis bien Descuide, me llevo bien con cualquiera Estupendo, esta es tu habitación Oh... Aquí estamos Padre... ¿Qué sucede? Vete, corre Wow, la fuerza que tiene el tipo El asesino venía por Joey, pero se llevó a Iris Esto no tiene salida ¿Dónde está Baxter? Wow, me asuste... Oh... Pensé que el asesino atrás La imagen del asesino era el asesino Mirenlo, mírenlo Yo lo vi y dije What the fuck el asesino? Oh... ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? Hmm? Eh... Gatito Tiene algo que decir el gatito Gatito, gatito, ven para acá Gatito Gatito Ok Tranquilo, gatito Tranquilo Soy yo, tu viejo amigo, Ronan Gatito Wow, algo se cayó ahí ¿Qué ha sido eso? El asesino dejó caer algo por ese respiradero Puede que el gato me ayude a encontrarlo Vamos a poseer al gato Ok, pero chicos, vamos a dejar este capítulo hasta acá Creo que ya hemos visto... Estaba más corto de lo normal Pero ya hemos tenido demasiada información Y creo que ya estamos llegando al final del juego Uno de ustedes me dijo que ya me quedan como dos o tres Eh... capítulos más y acabamos con el juego Así que lo voy a dejar hasta acá Porque estamos recibiendo demasiada información Y quiero tener tiempo para procesarla Así que denle me gusta a este video, chicos Ya saben que me ayuda muchísimo Y suscríbanse que son videos todos los días Los quiero mucho Cuídense Bye bye Ahora estamos en una isla solos con un coco arriba Que asumo que sí ¿Se puede caer este coco? Oh, le cayó en la cabeza Ah, gané ¿Qué es eso? No, 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 no